Así es Marlon, muy buenas tardes, los saludo hasta ahora desde la Comuna 2 de Barranca Bermeja. Precisamente esa es la inquietud que tienen los habitantes, no solamente de este sector, sino de otras comunas de la ciudad. Pero hoy le toca el turno a Brandon Negui Crespo, presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Galán. Cuéntenos básicamente cuál es la inquietud y qué los convoca a ustedes esta noche a hacer esta reunión. Gracias Carol por la entrevista y el espacio. Bueno, primeramente agradecerles a ustedes por estar muy pendientes de la comunidad, a esta inconformidad de toda la población del Barrio Galán y no solo el Barrio Galán, de Barranca Bermeja. Este nuevo cobro del impuesto predial ha sido exagerado de este año. Todos estos años hemos venido haciendo el ejercicio de estar pagando, porque es claro, es real que hay que hacer un aporte al gobierno, pero este año es exagerante. Es terrible, como población, más que como presidente, como ciudadano, fue terrible ver ese cobro, que un aumento entre el 100% y 150% en todas las casas de aquí del Barrio Galán. Precisamente Brandon, en el caso puntual suyo, ¿cuánto pagaba antes y cuánto está pagando ahora? Estuvimos mirando y fue de 2.200.000, subió a 5.900.000 pesos. Fue exagerado. Otro de los habitantes de este sector es precisamente Don Manuel. Escuchemos lo que nos dice, menciona que le aumentaron los metros cuadrados de su vivienda y que pues básicamente no solamente fue el valor que tiene que pagar, sino también la vivienda. Que vinieron a visitarla, le tomaron unas medidas, pero esas no son las medidas reales en comparación con el año 2022. Primero, ya no podemos salir a la calle porque nos atracan. Segundo, nos están atracando desde la alcaldía con la gente que está mandando el catástrofe a revisar las casas. A mí me subieron 2.500.000. Mandaron unos avispados que me construyeron más de lo que yo no tenía en la casa. El año pasado mi casa era 210 metros que tengo, que es lo que está construido, y ahorita me construyeron 298 metros. Pero lo cierto es que no sé dónde están y qué me los construyeron. Entonces es la pelea que estamos dando. Bueno, el llamado al gobierno es a que se unen a esta mesa que vamos a tener, a esta asamblea. Eso prácticamente es una asamblea regional porque nos afecta a todo Barranca Bermeja. Y puede que acá hayan personas con capacidad adquisitiva para hacer ese pago, pero no es justo. No es justo porque es un aumento en el cual, digamos, en unas casas le aumentaron los metros cuadrados construidos. En mi caso, fueron 52 metros cuadrados construidos que nos aumentaron. Y en otro no entraron. Entonces, para mí es fácil decirle al gobierno, bueno, ¿cuál es mi pedazo que me aumentaron construido? Porque no lo veo. Y al momento de pagar eso, se incrementa una cosa, pues... Bueno, nos llega precisamente el recibo. Les vamos a mostrar a ustedes las imágenes de este recibo precisamente. Y esta es básicamente la inquietud que tienen los habitantes del barrio Galán y también de otros sectores de Barranca Bermeja, quienes han venido hasta aquí, hasta este punto, para precisamente dar a conocer esta inconformidad que se registra hoy aquí en la ciudad. Este es el recibo y ustedes pueden observar, aquí está, en la parte baja, está el valor y la inconformidad aquí, la inconformidad que tienen los habitantes de este sector. Esta es la información que se registra precisamente aquí en el barrio Galán. Vamos a estar muy pendientes de lo que tiene que decir el gobierno frente a esta inquietud y, por supuesto, la convocatoria que está para esta noche aquí en la segunda polideportiva del barrio Galán. Ustedes tienen más en estudio. Muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.